¡Suscríbete al canal! Hoy es un día especial, yo le he venido a cantar, para que baile contento, porque esto se pone sabroso, traigo mi guitarra y las congas, un bajo y la batería, yo los invito a bailar, con esta linda canción, hasta que amanezca el día. ¡No se me siente mi amigo! Vamos todos a la pista, gocemos con alegría, con mi linda melodía, y voy entrando en ambiente. ¡Bomba, cara, bomba, cara, bomba! 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 Esto es Tribu Barú, pa' que sepa Venimos a llenar la caseta Desde que abran hasta que amanezca Pues vengan yo, esto es una bomba Vamos a bailar Vamos a vacilar Vamos a bailar Vamos a vacilar Báilalo mamá, báilalo mamá Báilalo papá, báilalo mamá Báilalo papá, báilalo moto Vamos a bailar Vamos a vacilar Vamos a bailar Vamos a vacilar Toma, champe, champe, champe Toma, I like to move it Toma, I like to dance Toma, champe, champe, champe Toma, I like to move it Toma, I like to dance Gracias por ver el video.